Y hay que agradecer enormemente la participación y la colaboración en estos últimos meses de todas las asociaciones de comerciantes y de la Cámara de Comercio que han colaborado con el Ayuntamiento a la hora de definir la campaña y los objetivos de la misma y de mejorar los horarios y las condiciones en las que se estaba prestando el servicio. Hemos pasado de 25 comercios inscritos a 160 y con este empujón que queremos dar en estos últimos días del año esperamos pasar de 200 comercios inscritos en este servicio de recogida de cartón puerta a puerta un servicio por el cual de forma mensual ya se superan una media de 25 toneladas solamente en el comercio puerta a puerta a lo que hay que sumar el de los iglus, del cartón doméstico que se coge de los ciudadanos un servicio que se presta en horario de 9 a 12 y media y de 4 a 8 y media de lunes a sábado no estaba previsto en un principio dentro del actual contrato de la recogida de residuos pero fruto de la negociación con la empresa adjudicataria y de las exigencias del Ayuntamiento se ha visto mejorado y ampliado considerablemente para prestar ese mejor servicio al comercio comercio que recientemente ha visto como en las ordenanzas fiscales del año 2017 se va a ver premiado a todo aquel comercio que esté inscrito en este servicio y que en las tasas de basura de forma anual va a recibir una bonificación de 24 euros esto se debe principalmente porque consideramos que el comercio es el gran generador de cartón hemos quitado y hemos erradicado prácticamente el cartón de las calles y de la vía pública de la ciudad con este servicio de forma anual vamos a llegar con esa media que decíamos en torno a las 300 toneladas esto supone que una media diaria cada comercio de los inscritos de los 160 aproximadamente a día de hoy entrega 10 kilos al día de cartón lo cual supone que haya comercios que siendo grandes generadores en algunos casos superan los 20 y los 30 kilos de cartón al día en este servicio cartón que hemos quitado de la vía pública que ya no principalmente ya no está en las calles como estaba hasta hace bien poco y nuevamente agradecer a todas las asociaciones de comerciantes que han colaborado y a la cámara de comercio en esta campaña que se definió a principios de año y que entre julio y septiembre le hemos llevado a cabo esa campaña informativa por los comercios que posteriormente hemos informado también en los iglús con unas etiquetas informativas instando a que se deje el cartón dentro del iglú y que la bonificación fiscal entendemos que aunque sea pequeña pues es un detalle con todos aquellos comercios que se inscriben hoy en el día de hoy nos acompañan representantes de la asociación de comerciantes de la inmobiliaria y de APMECAC hay otros que no han podido acompañarnos porque ya en estas horas están abriendo sus comercios y sus empresas Premente hacer un llamamiento a todo el comercio que se adhiera a esta campaña que creo que es bastante importante por ellos mismos que no tienen que ir a tirarlo al contenedor y por la ciudad y a ver si podemos mantener una ciudad más limpia que creo que se está notando un poquito y a ver si la logramos tenerla en condiciones que se lo merece Estaremos vigilantes en cuanto al cumplimiento de las ordenanzas municipales no hay intención de sancionar a ningún comercio si no se da el caso de que de forma reiterada deje el cartón fuera del contenedor los comercios no inscritos están haciendo uso de los contenedores de los iglus azules de cartón igual que los ciudadanos al que está inscrito va a ser beneficiado con esa bonificación fiscal a partir de enero de 2017 ya en el primer recibo del primer trimestre de la factura del agua y entendemos que no va a haber motivo a esa sanción que la colaboración entre comerciantes y ayuntamiento y la buena campaña informativa que se ha hecho es palpable con ese incremento y ese paso de 15 toneladas a cerca de 30 al mes a mes y de 25 comercios a 160 y que estamos seguros que vamos a rondar los 200 a final de año con lo cual entendemos que no va a hacer falta ni va a ser necesario llegar a sancionar ni multar a nadie y que no va a ser necesario